¿Cómo estuvo la experiencia para ti? Estaba increíble, súper contento haber participado ahí. No, no, nada, estaba tratando de analizar los picheos, ¿no? Pero aunque lo vi tirando un poco de rompiente, dije, bueno, no sé qué me va a tocar a mí, pero estaba enfocado en lo que podría pasar en el turno. Jotan, ¿llega el punto en el que uno se adapta a ser un jugador de role star todos los años? Ah, creo que no, no, no. Si alguien tiene pelota que no te puede confiar, porque hoy estás arriba, estás abajo, pasa muchas cosas en la vida y creo que para hacerlo tienes que seguir trabajando todos los días y estar enfocado en lo que quieres lograr. ¿Planeabas tú o querías que no te hiciste ahí en esa primera entrada? Bueno, ese era el de todos los videos que mire, todo estaba listo para enfrentarlo. Obviamente no sabía que solamente hubo un inning, pero sí, claro, creo que eso era lo que estaba previsto. Jordan, ¿qué similitudes ves de este parque de pelotas con el inning mejor? ¿Cómo sí? En cuanto a la posibilidad para batear, para conectar la pelota para que se desplase? Creo que camino un poquito más la bola aquí, puede ser posible que la bola avance un poquito más aquí, pero es bastante similar. Nada, nada, tratar de, como siempre digo, tratar de mantenerme saludable y tratar de ayudar al equipo en todo lo que pueda y tratar de ir a los peos. ¿Cómo te sientes con esta segunda parte de la temporada? No, súper contento, creo que tuvimos una, el equipo terminó bien fuerte la primera amistad y creo que emocionado ver que nos tienen preparados. ¿Qué te parece la velocidad en el swing de Shohei Otani? No, increíble, creo que por algo es uno del jugador más querido que tiene en la liga, ¿no? Creo que cada día demuestra más por qué la gente lo quiere tanto. Cuando uno mira tus estadísticas, se aparecen tres estrellitas con la de este año, tienes tres juegos de estrellas, sin embargo esta es la primera vez que ves acción, o sea, ¿hace eso esta especial con respecto a las otras? Sí, obviamente, obviamente, esa es la razón que quería venir, ¿no? Creo que ya puedo decir que jugué en juegos de estrellas, o sea, creo que obviamente quería sentir esa experiencia. Jordan, se está transmitiendo el juego para toda Cuba a través de Radio Martí y hay millones de personas ahí conectados y todos están escribiendo tu nombre, felicitándote, ¿qué significa eso para ti? No, significa mucho, ¿no? Creo que, o sea, que puedan, que busquen la forma de poder ver un juego y de poder apoyar a uno donde quiera que estén, creo que significa mucho. Creo que siempre trato de decir lo mismo donde quiera que voy, ¿no? Creo que con las pocas condiciones que tiene el cubano hace todo lo posible por apoyar a su gente. Gracias. ¿Vino tu familia, Jordan? Sí, obviamente. ¿Y cómo se la pasaron ellos y qué tanto uso de pasar ese tiempo con ellos aquí? No, súper contento, súper contento que estuvieron. Obviamente yo vine hoy por cosas familiares. No estuve ayer en Jordan Davis, nada de eso. No hubo mucho que disfrutamos fuera, pero obviamente estamos contentos de estar aquí. Gracias.